hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper 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 bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo de qué es lo que me voy a estar pidiendo en la campaña vigente de los catálogos y hoy les voy a mostrar que me voy a estar pidiendo la campaña número 14 de fuller así que son poquitas cosas el vídeo no va a ser tan largo así que espero que se queden hasta el final y pues recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca solamente entretenimiento ya que fuller no me está pagando y bueno miren en este catálogo encontramos como lanzamiento esta nueva crema de glicerina vegetal con carité y es la de glicerina con olivo suena bastante interesante porque también tiene notitas de manzana jazmín y gardenia pero la voy a dejar pasar la voy a dejar pasar porque tengo bastante cremas en uso y son así de presentación enorme y no quiero que se me vayan a caducar que se me vayan a pues echar a perder y terminar tirándolas entonces pues no no me la voy a comprar en esta ocasión lamento fallarles por si deseaban esperar la oeste estaban esperando la reseñita pero lo que sí me voy a pedirles compartir en unos videitos de productos de nuevo lanzamiento este va a ser primeramente dejen les menciono lo que viene siendo esta fragancia que es la de vainilla con coco que viene a sumarse pues a esta colección no de las de las fragancias corporales de family basic tiene una presentación de 125 mililitros trae su botellita plástica con atomizador y con ese aroma delicioso así que vamos a estarnos pidiendo esta fragancia a ver qué tal y luego también nuestro condicionador familiar que espero que en esta ocasión si me llegue que no me vaya a pasar lo que con el de coco que nunca llegó así que este lo voy a pedir pero el de coco hermosura lo voy a poner en dudita porque si vienen un precio módico 70 pesos no está así tan caro como a veces luego los encontramos hasta en 90 ya que su precio regular es de 120 pesos pero pues ahí están esos dos y vamos a continuar para mencionarles los otros productos que me voy a pedir les compartí ya lo que eran los productos de nuevo lanzamiento así que pues espero que ya lo hayan visto se no lo han visto pues hay una cajita de información les va a estar dejando el link para que vayan a checarlos no les voy a hablar mucho así ahorita de todos los productos porque pues como les digo ya les mencioné ya les hice el videito tenemos también este desodorante que es en spray líquido y que tiene ese efecto antitranspirante hermosura si vienen tan solo 40 pesitos la verdad es que si estoy intentada comprarlo pero yo creo que será en otra campaña espero también que esté disponible en ese precio económico pero yo creo que va a ser difícil va a ser muy difícil hermosuras y por dónde están estas cositas que acá se me andan pasando desapercibidas y aquí tenemos la colección de los esmaltes con glitter y como son bastantitos hermosura son 8 híjoles por eso no compro el desodorante no compro el desodorante y porque también éste me pedí unos en otro catálogo de la vela entonces pues precisamente por eso que es lo que éste está pasando bien ahí está lo que viene siendo también este jueguito de brochas que estoy intentada a comprarlo pero no hasta tengo brochitas y las fragancias de color un frutti las dos nuevas así que imagínense nombre la ruina total ahí están estos productos son los que me voy a pedir en esta ocasión y ya déjenme saber en los comentarios ustedes se van a pedir también algo de lo que yo estoy pidiendo en esta ocasión o qué qué es lo que les interesó de este catálogo si ya lo miraron no lo miraron pues vayan a checarlo en ese vídeo hermosuras y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta un próximo vídeo ya les estaremos dando el unboxing para ver nuestras cositas que nos lleguen bye bye